Este video es patrocinado por Zycos Online. Miren a Lana. A Lana en el video de Lana. Hoy vamos a hablar de una de las artistas más productivas de la última década. Que en poco tiempo, específicamente desde el 2007, ya cuenta con una discografía de 10 discos. En los cuales se incluyen EPs, soundtracks de películas, incluso discos con seudónimos como May Jailer. Yo soy Dani Dos Santos y hoy voy a contarles la historia de la reina del pop melancólico y del indie. Hoy voy a contarles la historia de Lana del Rey. Lana del Rey, o Elizabeth Woodridge Grant, que es su verdadero nombre, nació en Nueva York en 1985. Hija de Patricia Grant y Robert Grant, un millonario inversor de dominios de internet. A pesar de que muchos subestimaron a Lana diciendo que era solo una niña rica que quería hacer música. Lana ha desmentido esto muchas veces. De hecho, en uno de sus últimos videos de AGTV, en donde se dirige directamente a su público. Hablando sobre los sucesos del Capitolio y diciendo que al público y a la gente en general le encanta distorsionar sus palabras. Dijo que a diferencia de lo que muchos creen, ella y sus dos hermanos al crecer no tenían nada. Así que supongo que su padre, como le pasa a algunas personas, trabajó en una idea que le pareció que podía ser lo millonario y lo logró. No me estaría pasando. De hecho, su adolescencia, Lana, sufrió problemas de alcoholismo. Lo cual me sorprendió porque en realidad era muy joven para caer en esto. Tenía 14 años. Lana habló de ese momento de su vida y le dijo a GQ esto en el 2012. Bebía mucho entonces. Bebía sola. Pensaba que hacerlo era genial. Una gran parte de lo que escribí en Born to Die, su primer álbum de estudio oficial con el que dio el salto a la fama como Lana del Rey, fue sobre estos años salvajes. Cuando escribo sobre lo que he perdido, siento que estoy escribiendo sobre el alcohol porque fue el primer amor de mi vida. Mis padres estaban preocupados, yo estaba preocupada. Sabía que era un problema cuando me gustaba mucho más de lo que le gustaba a cualquier otra persona. Me decía a mí misma, estoy jodida, completamente jodida. Al principio piensas que estás bien, que tienes un lado oscuro. Es emocionante y después te das cuenta de que el lado oscuro gana cada vez que decides entregarte a él. Es también una manera totalmente distinta de vivir cuando sabes eso. Eres una especie diferente de persona. Ha sido lo peor que me ha pasado. Y todo esto le pasó a un 14 años. Y uno pensaría, bueno, la mala junta, la vida de la ciudad de Nueva York. Pero no, Lana de hecho no es de la ciudad de Nueva York, es del estado de Nueva York. Se crió en una villa pequeña, rodeada de montañas y un gran lago, en un lugar de 2.638 habitantes. Ya que Lana vivía paseando en los bosques, bebiendo y escribiendo en su libreta, sus padres se preocuparon. Y la mandaron a un internado en el estado de Connecticut. Así que Lana hizo su secundaria en Kent School. Una escuela cristiana en donde la condenaron a algo llamado ostracismo. Que aunque suene a ostra, no tiene nada que ver. El ostracismo es una práctica de la antigua Grecia en donde se condenaba el destierro a personas consideradas peligrosas o sospechosas para la soberanía popular. Y no necesariamente era para siempre. No sé realmente cómo esto se puede trasladar a un colegio. Me parece que hay colegios en Estados Unidos que son medio turbios. Miren lo que le pasó a París. Si no lo han visto, les tengo un video por acá. No sé si será el mismo tipo de colegio donde mandaron a París Hilton, pero la verdad es que parece ser uno de estos colegios abusivos. De hecho, este lugar tiene unas cuantas demandas y polémicas por abuso. De hecho, Lana dijo en este mismo video de IGTV que su historia, la que está publicada, está bastante adornada. Porque ella no se siente cómoda contando ese tipo de cosas. Al graduarse de este internado, Lana se mudó a la ciudad de Nueva York a los 18 años, en donde empezó sus estudios de metafísica en la Universidad de Fort Ham. Para los que no saben qué es metafísica y no tenían ni idea de que esto se estudiaba, les voy a leer rapidito qué es lo que dice Wikipedia sobre esto. Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la investigación de cómo entendemos al mundo como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, causalidad, tiempo y espacio. Lo que se pregunta la metafísica es, ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo y más bien nada? ¿Por qué estoy en este mundo? Yo ando en una de metafísica últimamente, Dios mío. Esto explica mucho de por qué Lana es como es y toda la profundidad que hay en su arte. Tomarse unas birras con ella debe ser súper interesante. Mientras vivía en la ciudad, su tío le enseñó a tocar guitarra y con ella empezó a escribir canciones que después pasó a cantar en bares de Brooklyn. Conta valentía, les digo. No todo el mundo se atreve a hacer eso. Y con canciones propias, menos. Un tiempo después, en el 2005, Lana registró un disco con siete canciones en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, bajo su nombre real. Luego, en el 2006, participó en una competencia de canto y composición, en donde conoció a un representante de una disquera llamada Five Points Records, un sello independiente. Y así fue como un año de graduarse de la universidad, a Elizabeth se le ofrece su primer contrato. Y con su primer adelanto se mudó a un parque de remolques a las afueras de la ciudad, tras graduarse. Los primeros trabajos con su disquera fueron EP, que es como se le dice a los álbumes que son de poquitas canciones. Por ejemplo, Kill Kill, del cual se desprende J. Joe, la canción que probablemente la hayan escuchado mil veces si están en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacían esto con la finalidad de enviar estas canciones a productores a ver si alguno estaba interesado en colaborar con ella Y así fue como en el 2009 un productor por fin aceptó hacer un álbum de estudio y colaborar con ella Y este álbum salió en formato digital con el nombre de Lana del Rey pero escrito en inglés O sea, Lana del Rey, a.k.a. Lizzy Grand, pero al parecer Lana no estaba feliz con el nombre y quería cambiarlo a Lana del Rey, escrito en español Y tampoco estaba feliz con el número de canciones que habían en el disco, así que contrató unos abogados que le ayudaron a salirse del contrato de la disquera Compró todo su material y renunció, algo totalmente inesperado para una artista tan nueva De hecho dicen que ese álbum no tuvo mucho éxito, de hecho estuvo muy poquito tiempo en iTunes Porque Lana se había cambiado tantas veces el nombre artístico que al público le costaba demasiado seguirle la pista Así que Lana empezó a sentir que su carrera estaba estancada y no iba para ningún lado Después de un tiempo Lana firmó para Stranger Records, Interscope y Polydor Y para junio del 2011 le aconsejaron empezar de cero, borrar todo su material de todos lados y hacer como si no hubiera pasado Y viajó a Londres en donde conoció a Justin Parker, un escritor de canciones como ella Y entre los dos escribieron Videogames, una canción que cambió el rumbo de sus carreras Lana dirigió el video de esta canción ella misma grabándose con una webcam frente a una pared blanca E insertando clips de grabaciones antiguas sacadas de internet Y después de subirlo a YouTube rápidamente se volvió viral Y de hecho hoy en día, nueve años después, tiene 252 millones de views ¿Qué? Demasiado Para ser honesta, cuando trabajas en algo durante un tiempo y llegas a una familia de personas Que apoyan lo que haces, eres muy feliz Yo he estado haciendo videos desde que era 17 Yo era originalmente reconociendo fotos vintage de diferentes archivos Y cambiando fotos a la música clásica Clips que significan mucho a mí Tal vez hayan lugares donde las cosas buenas hubieran sucedido Tengo una visión de hacer mi vida un trabajo de arte Y estaba buscando a personas que también se sienten así De hecho, creo que es un video con más views Esto haría de Lana una de estas artistas salidas de YouTube ¿Ustedes qué creen? La canción fue un super hit en muchos países de Europa Y de hecho, Lana hizo lo mismo con dos canciones más Carmen y Blue Jeans En cinco meses, Lana había pasado de ser una completa desconocida Hacer la nueva promesa musical Y estar cantando en el escenario de Saturday Night Live Siendo vista por millones de personas Estoy un poco nerviosa por SNL Hace televisión live en Europa Pero nunca en América No TV aquí todavía Entonces, sabes, esperas que vaya bien Y no te jodas Pero... Pero... Yo solo... Yo amo las dos canciones que voy a hacer Y mi banda es muy buena Y van a estar conmigo Así que... Estoy seguro que va a estar bien Pero los nervios la traicionaron Y la verdad es que cantó mal Forzó su voz para que sonara más grave Una vez, Lana Del Rey Y en otras oportunidades, ya Lana había contado Que sufría del miedo escénico Y que realmente la pasaba muy mal Y que además, para ser tomada en serio En la industria musical Tuvo que cambiar su voz A una voz más grave Es probable que estos dos factores Sean los que hayan provocado El desastre de esa presentación Sus nervios Y forzar su voz Incluso le apuesto más al miedo escénico Yo la escuché en vivo en Lullapalooza Y la verdad fue uno de los mejores momentos de mi vida Lana no es la mejor cantante Pero tampoco es mala, ojo No, no, no Ella se apoyó un montón en sus coristas Y en hacer adornos como estos No, 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 no Que también es parte de su estilo Es parte del encanto Y además, un problema es que fumo mientras canta Y sabes que no es bueno Cuando eres cantante Hacerle eso a tus cuerdas vocales Mucho menos en medio de un show Porque las reseca muchísimo Pero la verdad es que esa mujer Genera una atmósfera increíble Que te envuelve Yo la iría a ver 2.500 millones de veces Porque nada en el mundo Como ver a tu artista favorito en concierto Pocas semanas después Del desastre de Saturday Night Live Y que la prensa la destruyera Diciendo que ella era un producto creado por la disquera Que era falsa Que ni siquiera cantaba Salió a los pocos días Su álbum Born to Die Que sería su álbum debut Como Lana del Rey Este disco fue un éxito En varios países de Europa Y del Reino Unido Debutó en el número 1 Vendiendo 117.000 copias En su primera semana Y en Estados Unidos Debutó en el puesto número 2 De Billboard 200 Fue muy bien recibido por la crítica Por su estilo vintage Melancólico Rebelde Lleno de nostalgia Y cinematográfico Me encanta La verdad es que a pesar de esa mala presentación Su disco fue un exitazo Y es que quien tiene talento lo tiene Y no se puede negar Y además es fácil Cuando tienes talento Volver a demostrarlo A menos que no tengas suerte Y no te den otra oportunidad Lana ha ganado premios Y sacado 10 discos Contando sus EPs Y sin contar trabajos sueltos Que hizo Y ha sido nominada varias veces al Grammy Pero lamentablemente no ha ganado ninguno A mí me parece que Norman fucking Rodwell Su disco anterior Merece todos los Grammys Porque es increíble ese disco Lo amo Es mi favorito ¿Cuál es su disco favorito de Lana del Rey? Me gustaría saber Yo amo ese Y le tengo mucho cariño a Born to Die Porque fue el disco con el que la conocí Aunque sinceramente El prestigio de los Grammys Va de mal en peor ¿Cómo se siente diferente a este disco? Porque has tenido tantos grandes discos Pero se siente diferente Sí, quiero decir Me siento que la manera que fue recibida Fue tan diferente Lana ha tenido varias polémicas en el camino Que podemos dejar para la parte 2 de este video Si ustedes lo piden en los comentarios Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Para hablar del sponsor de este video Psicos Online son un grupo de psicólogos argentinos Que pueden atenderte desde cualquier parte del mundo En la que estés Si sientes que tú o algún ser querido Tienen problemas de ansiedad Angustia, miedos, depresión, adicciones O si simplemente quiere hacer terapia Pero no quiere moverse de su casa Psicos Online es una buena opción Porque ofrecen distintos terapeutas Con distintas especialidades Además hay hombres, mujeres Y tú puedes elegir con quién tratarte Puedes conocerlos visitando su página web O su Instagram No importa el lugar del mundo en el que estés O en qué momento ellos van a estar allí Para acompañarte Y a un buen precio Que es importante Les dejo todos los links de Psicos Online En la descripción de este video Muchas gracias a Psicos Online Por apoyar tanto este canal Lana nos dijo también Que la historia que se cuenta de ella Está bastante adornada Pero que fue mucho más dura De lo que está publicado Porque ella no se siente cómoda Hablando de esas cosas Y contando su verdadera historia Pero que todo este tiempo Nos la estuvo contando En sus canciones I just think Because sometimes Of the way I look It's easy to paint This picture But man did I struggle To become the genuine Singer songwriter That I am And I want to say That people do not last A long time in my workplace They don't You know It's fun to like Tear people down But it really discourages them From you know Moving on to their next project But thank God I already know what I'm doing And I'm not going anywhere This is my story I'm telling it I've told it through my music Hasn't all been Pretty and easy But um You know I'm the wrong person To come for When it comes to You know Not being Inclusive or liberal I always wondered How much of the monologue At the beginning Was true And reading more And more interviews With you I came To maybe I don't know A true or false conclusion I was like Wow A lot of this is true Yeah And that's quite sad Because you say in it I had everything And I lost everything Yeah Did that really Happen to you? Yeah Yeah I mean You know It's hard Because a lot of the things That are really personal To me You know The way they translate Visually or sonically End up looking Or sounding Really literal And archetypal Which is unfortunate Because Well actually Maybe it's not unfortunate It's just the way it is You know Because at the end of the day I do my stuff for me And for fun And um You know Yeah New York girl At the end of the day I do it for me At the end of the day I do it for me At the end of the day You know what I'm saying It's true So like You know I have a choice Whether to put monologues In or not You know I don't have to do it But with something like ride I just felt like It was a good opportunity To sort of explain myself To myself Through words And um I mean yeah That That It's not necessarily Like an older man But it's Like the reason why Bikers and biker culture Is so important to me Is because we have The same primary principle In mind Which is freedom Staying free And for them That means being on Two wheels on the road Which is why That's like a reoccurring Motif for me I really I'm not able to be free Like that right now Because you know I sing a lot Work or whatever you call it And um But what I aspire to be Is probably on a bike You know On the road At some point And so You know I knew some of these guys And Didn't know some of the other ones And um Yeah So I mean It is true I mean I've You know Being younger I was more On the periphery of society Just enjoying like Alternative lifestyles Because that was just My personality And then Having received a lot Of criticism afterwards After releasing the record I was on the periphery Of the business And so I was still like Sort of Off the grid In a lot of different ways So My inspirations Were different But they were They were similar A song like Ride I wrote So I could make a video To just kind of Explain that Que ella es la que Escribe sus canciones No tiene quien Se las escriba Así que podemos Entonces sacar la cuenta Y decir que Lana ha tenido relaciones Con hombres mayores Como nos cuenta En Shades of Cool Y en muchas otras De sus canciones Ha fumado marihuana Medio obvio Pero bueno Como nos cuenta En High by the Beach Ha sido la otra Como nos dijo En The Other Woman Ha vivido relaciones abusivas Como en Ultraviolence En donde la golpeaban Salido con músicos Dealers Aspirantes a gangsters Consumido cocaína Como nos cuenta Muy poéticamente Con las líneas blancas De J. Joe O Florida Kilos Ha amado Y sufrido desamor Ha estado muy deprimida Y feliz Enamorada Se ha ido a hacer su vida Viviendo de tocar en bares Ha escrito poesía Le han dicho loca Y ella ha respondido Que puede que esté loca Pero que al menos es libre Lana ha hecho lo que ha querido Y ha cumplido sus sueños Gracias a su gran talento Y probablemente No sería la forma más sana De vivir Y recomendada Para la salud mental De nadie Pero ella sabe Utilizar todas esas vivencias Como combustible En la creación de su arte Y ha logrado cosas Tan hermosas Y sublimes Que todo eso Valido la pena Su perseverancia Y sus ganas De hacer arte honesto Es lo que la convirtieron En una artista real Respetada por artistas Mucho más famosos Que ella En la gala De los billboards Mujeres en la música Del 2019 Taylor Swift Dio un discurso Para las nuevas generaciones Sobre seguir haciendo arte Sin importar Las críticas Y mencionó A Lana del Rey Y se las voy a citar Porque YouTube Me mandó cortar Este pedazo del video Pero creo que lo que dijo Taylor fue Muy valioso Lo que dijo fue Aprendí que la diferencia Entre los que siguen Creando arte En ese clima Usualmente se reduce A esto Quienes dejan Que ese escrutinio Los quiebre Y los que solo Siguen haciendo arte He visto Como una de mis Artistas favoritas De esta década Lana del Rey Fue duramente criticada En el principio De su carrera Y después Lento pero seguro Se convirtió En mi opinión En la artista pop Más influyente De su estilo vocal Sus letras Su estética Se ha hecho eco Y se han recreado En cada rincón De la música Y este año Su increíble álbum Está nominado A álbum del año En los Grammys Porque ella solo Siguió haciendo arte Y ese ejemplo Debería inspirarnos A todos La única manera De avanzar Es seguir adelante No debemos dejar Que cosas como la crítica Relenticen Las fuerzas creativas Conocen De la música De la música De la música I was like This is so chill I'm gonna go on my bus And watch Mad Men reruns But then I started And then I started Listening to her After we toured And we became Really good friends And I got obsessed With her I really like her music A lot That's great Adele had another Similar moment Last night At the Brit Awards When she saw singer Lana del Rey In an interview Adele explained Her obsession With Del Rey's music Her lyrics are fierce. The chorus of Salvatore makes me feel like I'm flying. Like that bit in your life when it goes into slow-mo. When you've got nothing to do and you're staring out of the window and your mind goes to magical places. Estoy muy segura que Elizabeth nos va a dar muchos más años de arte y nos va a seguir moviendo como hoy en día. Les confieso que este video me emociona particularmente porque Lana del Rey es mi artista favorita de mis años de adultez. La descubrí en mi último año de universidad en donde caí en una depresión horrible y viví días muy oscuros. Cuando descubrí su música con su álbum Born to Die me llegó de una manera en la que muy pocas cosas me habían llegado. Me sentí identificada y sentí que por fin había conseguido a alguien que se sentía como yo. Sentía que además lo expresaba de una manera tan cercana, moderna, hermosa y cool. Su música le canta a mi alma y a mi corazón roto y lograr eso en tus fans sin ser la típica balada pop teniendo sonidos experimentales, creciendo y madurando su sonido en cada álbum es realmente admirable. Crazy? Me? No. They say that madness swings to genius. Mel? Yeah. Doesn't it? En este canal amamos a Lana y si no lo han escuchado les recomiendo empezar por su álbum Born to Die el primero que es el más comercial el más ligerito y me dicen qué tal y si ya la escucharon cuéntenme cuál es su canción favorita de Lana del Rey o cuéntenme por lo menos su top 3 porque quiero saber el mío es a ver a pensar cuál es el mío estoy muy 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 pegada con Benny's Speech me encanta ay es que todos me gustan pero supongo que Born to Die Summertime Sadness Blue Jeans ese es mi top 3 del primer álbum y después hay muchos me encantan me gustan demasiadas no puedo no puedo ser un top 3 lo siento y bueno muchachos me encantó hacer este video amo a Lana del Rey espero que ustedes la amen también y si todavía no la conocen le den la oportunidad también les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Dani Dos Santos que pueden escuchar mi podcast Danielogía que también les va a salir por acá está disponible en YouTube y en las plataformas de podcast como Spotify recuerden que les dejo los links de Psicos Online abajo recuerden suscribirse al canal darle click a la campanita sentirlo con sus amigos así este video le puede llegar a más gente y evangelizamos a todo el mundo para que le guste Lana muchas muchas gracias por ver bye chau chau